Chicas, para la receta vamos a utilizar Piernita de pollo, dos zanahorias, cilantro, un chile jalapeño, la mitad de cebolla, dos tomates, pimienta, un ajo ya picadito Y una salsa de tomate, norciza de pollo y norciza de tomate Y una salsa de tomate, norciza de tomate Lo primero que vamos a poner a freír es el tomate, la cebolla y el chile Con poquita mantequilla Esperamos a que se fría poquito la cebolla y luego ya le ponemos el chile Así que ya se frío un ratito, le vamos a poner el chile Y le vamos a poner el ajo El ajo La pimienta Le vamos a poner muy muy poquita sal porque le vamos a poner los cubitos Y los cubitos ya tienen suficiente sabor Ahora si a este soprito le vamos a poner el cilantro Y la zanahoria para que ya se vaya cociendo De hecho chicas a este visado le gusta mucho a mi hermana Nelly Siempre que viene de Chihuahua se lo hago para la bienvenida Y ya cuando está freído todo le vamos a poner la salsa de tomate Y un poco de agua Ya cuando esté así con agua y la salsa de tomate le vamos a poner Yo le pongo de este dos cucharitas porque son pequeñas Pero en sí es una cucharita Este es de tomate Y le vamos a poner dos de pollo Ahora sí ya es momento de ponerle las piernitas Para que se vayan cociendo con el tomate Y ahora sí lo tapamos Y esperamos a que se cocen las piernitas Chicas así es como va Ya le falta poquito Ya están blanditas las zanahorias Listo chicas Pasaron 20 minutos Y ya está el pollo Ahora vamos a servir Chicas así es como quedó el pollo entomatado Lo acompañé con arroz blanco Espero que te haya gustado la receta Y la hagas Está súper deliciosa Y si te gustó que me regales un like Y te suscribas Muchas gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!